bienvenidos al episodio número 40 de bienvenidos al episodio número 40 del vistazo para todos que están oyendo y viendo como pues ya pueden oír solo no no sé Lito yo sino hoy solo estamos dos yo y Bamba usualmente Lito Lito ahí es el el que siempre está en uno de los dos podcast el el come canchas el el medio el macarele del equipo que siempre el hombre hacer del hombre a cero que no se pierde ningún partido pero hoy no pudo estar entonces vamos a estar Bamba desde Houston cómo estás bien aquí un día bastante futbolero en redes sociales con con todo lo de la Champions pero ahí entretenido porque mis equipos son malos entonces estoy viendo otros equipos jugar si vimos bueno hoy fue el día que el que el Madrid dio le dio la vuelta a nosotros ni uno a los ni uno de los dos nos gusta pero creo que un montón de gente no quería ver final inglesa otra vez así que por lo menos eso sucedió yo no estaba apostando al pobre Villarreal que es que saludos iba a decir saludos a todos los que los madrileños guatemaltecos cabal en todos esos clubes y no sé no sé la peña del Madrid de Guate aquí aquí cabal la la peña del Madrid se juntaba a un bar que yo iba a ver los partidos entonces que no que no iba para verlo sí en Arlington era un bar que está cerca donde yo vivía y es es chistoso eso porque también hay un bar aquí también que es que bastante es bastante popular para los partidos de Champions y iba a la la del Barça llegaba un montón del Barça pero eran todos eran de Centroamérica o de México y vos que y la el Diamond la Dynamo en donde es es vamos ya que vos sos de la peña del Dynamo de la peña del Dynamo es aquí por todos lados chavo hay que apoyar al equipo local en Guate era los rojos y aquí son los ultras del Dynamo aguas vamos que es como que la versión sanitizada de toda esa cultura así de súper fans sí cabal pero bueno sí obviamente ya oyeron yo ando medio perdiendo la voz a ver si la peor en uno de estos días estoy ronco sigo enfermo no es COVID no sé qué es es más me dio peor que que la segunda vez que me dio COVID pero ya hay una semana así pero bueno hoy les vamos a traer hoy es miércoles mayo 4 pero entonces les vamos a traer las mejores series y películas que se vienen este mayo que no les vamos a decir no había mucho raro o sea yo me costó a mí encontrar rebuscando a ver que creo que hay más películas que series porque también videojuegos que usualmente hablamos de videojuegos pero videojuegos no había casi nada creo que ahorita esta es la época de ir a ver deportes porque hay fútbol hay béisbol hay básquetbol playoffs y entonces pero por si no les gustan los deportes vamos a hablar de algunas series algunas películas más esperadas que vienen si hay releases grandes siento yo o sea en series y en películas pero sólo no hay o sea siento que como en otros meses puedes tener cinco series buenas que salen incluso abril se venía berry temporada 3 se venía adiós esa de netflix que yo la que tirada pero bueno vamos con qué quieres arrancar arranco yo con series o arrancas vos con películas cuántas series traes yo tengo cinco series rebuscadas pero cinco series tan bueno si quieres damos versión relámpago a las series y después película bata bueno entonces voy a arrancar yo con estas son las mejores series que salen en en mayo tiempo antes de las series no tenemos cara el disclaimer el disclaimer el disclaimer lo danito y yo lo tengo enfrente pero si es fácil les va a dar una versión resumida el disclaimer que todos los comentarios y opiniones y opiniones en este podcast son que propiedad nuestra son nuestros comentarios y no avalan de ninguna manera las opiniones de soy 502 eso es una más o menos nos dice nos dice la versión económica del disclaimer en mi defensa lito nos dijo a último minuto que no que ya no iba a poder lito le tocó trabajar tarde porque se quedó viendo el partido del real madrid por eso es que no está en el podcast entonces y no lo dijo nos dijo pues una hora antes de grabar y o entonces yo está armando esta lista y la verdad y se me ocurrió buscar eso así que bueno ocupemos a lito ahora no a mí pero pero ahora sí arranquemos con las con las mejores series de de mayo y vamos a arrancar con el 5 de mayo que qué mejor forma de celebrar el 5 de mayo si lo celebran donde ustedes están que viendo star trek strange new worlds en paramount plus antes de que te metas a eso yo sí siento bueno no sé al menos en redes sociales tal veces no es un como que seguimiento así grande no es como cuando sale una serie por ejemplo las de marvel pero sí miro que bastante gente o sea bueno no bastante pero al menos la gente que sí lo ve es bien está en redes sociales posteando y que star trek o 5 de mayo star trek si 5 de mayo es la excusa aquí para la gente ir a tomar que en realidad creo que sólo es el estado de puebla o algo es la ciudad de puebla perdón que que lo celebran pero aquí lo agarraron aquí lo celebran más siento yo que en cualquier que hasta en méxico nunca está en méxico para el 5 de mayo pero aquí no hay lugar que no aprovecha hacer un algo para el 5 de mayo si como te dije creo que si no esto no tengo mal entendido es una celebración de la ciudad de puebla entonces vas al resto de méxico y les vale pero aquí le preguntas a cualquier gringo se van van a ir a comer tacos pero pero bueno entonces este este 5 de mayo que cae jueves va a arrancar como le dije star trek strange new worlds en parmont plus que es una precuela a la serie original y cuando dio la serie original dio la serie original de los 60 creo que salió y si como decís bamba la la verdad star trek es de esas cosas donde hay un montón de fans incluso jóvenes que no te imaginarías yo creo que porque star trek prácticamente influyó a cualquier o sea cualquiera que era fanático de cualquiera que hizo películas sobre esto en los ochentas en los noventas y los días de hoy lo más seguro fue influenciado por star trek pero porque era en el mundo de sci-fi era lo que había en aquel entonces entonces si yo pues siento que mis amigos que son bien que les gusta bastante el sci-fi todos son fans de star trek no sé si todavía son así full x pero pero te apuesto que más darle o sea que que por lo menos si si miran todas las películas y se saben un poco de esto si es star trek cal como lo dijiste fue la serie con de los 60s la verdad como que definió una generación de gente que luego fue directores suscriptores y crearon otras obras de y otros materiales en el ámbito de ciencia ficción y es una de esas franquicias que a pesar de que quizás no tienen la popularidad de star wars o o algo por el estilo siempre ha sido longeva hay series animadas han habido bastantes películas salieron los reboots y como te digo yo gente que he visto en twitter que que somos pues nos seguimos hablan bastante de estos shows de star trek entonces de repente si les gusta ese rollo es algo para poner la atención sí yo siento que las películas incluso no cuesta no todas pero la mayoría fueron bien recibidas las nuevas que hicieron y todo el videojuego si fue malísimo y lo compré pero bueno entonces eso sale el 5 de mayo también el 5 de mayo sale una serie que se llama de pintado de venta vert nada estamos discutiendo cómo decir eso pero sale netflix y se trata bueno no el protagonista es el mike myers que para todos los que crecieron en los 90 lo van a reconocer de adiós ahorita se me fue el nombre salió en austin towers wayne's world wayne's world también estaba él él no estaba en él nunca salió en o si estaba en el bueno pues él está regresando esta esta va a estar en esta serie donde va a estar protagonizando varios diferentes personajes y es un spin-off de una película que él sacó en 1993 que se llama soy married en axmoor yo la hará ni había oído de esta película bamba no sé si yo sabía eso esa película me recuerdo yo que todavía era comédica pero un poco diferente a lo que él estaba haciendo que era como que comedia más goofy aquí era una como comedia oscura en donde él era el personaje era el protagonista y que la novia o la esposa lo quería era una asesina en serie y esa es el trama la trama esa película sí pues aquí que hablan en la serie él está sólo dice que es un periodista canadiense que está metido en una conspiración entonces pues por ahí va la cosa si la verdad es un medio regreso para mike myers ahora no yo no lo he visto en mucho sé que salió en un par de películas pero aquí si está regresando a pues a la fórmula que con que le fue muy bien porque no ten powers hizo lo mismo que salía como en varios diferentes personajes entonces esas dos series salen mayo 5 después mayo 15 salió una nueva serie en hbo que se llama the time time traveler's wife que está basada en una novela del mismo nombre que salió que si no estuviera en el 2003 esta película para todos los que ya reconocen este nombre esta novela ya tuvo una película el mismo nombre en el 2009 que salió richard mccannons y esta vez pues lo van a hacer en una en una serie yo la verdad no vi esa película no sé si bamba o la viste no esa nunca la vi sí pues el creador de la serie va a ser steven moffat que es el que hizo doctor who la verdad que uno no era para mí pero sé que fue una serie muy bien recibida que tuvo bastantes fans y eso lo iba a decir es importante recalcar de que él fue el showrunner y escritor de básicamente el resurgimiento de doctor who porque doctor who es una serie no es antigua pero ya cuando resurgió doctor who pues en épocas diría más recientes que fueron ya es el doctor who pues contemporáneo que conocemos o que muchas muchos fans de nuestras generaciones conocen es es el de steven moffat entonces la verdad que interesante porque ese cuate tuvo bastante éxito con con la resurrección de doctor who si aquí está otra vez pues agarrando algo que ya no sólo ya fue novela pero ya 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 se hizo en películas y que vamos a ser como la como va a ser protagonizada por rose leslie que creo que nadie va a saber el nombre o muy pocos pero se irán a reconocer porque es la novia de john snow en en game of thrones a que le dice aquí puse mis notas you know nothing johnson que también está casada con el lector si no estoy mal entonces eso va a salir mayo 15 en hbo después después nos vamos al final de la lista que es en mayo 27 salen 22 series este día una es probablemente hoy día una de las series más esperadas me atrevería a decir de disney este año no es de marvel pero si es de star wars es obi one kenobi y lo pues lo importante esto es cuando se empezaron a hacer las películas cuando disney compró y adquirió star wars y en un principio se pensó que se iba a hacer una una película sobre esto al final decidieron que le iban a hacer una serie y one mcgregor va a regresar como su rollo de obi one kenobi y también lo que me sorprendió a mí es que hay bien christensen va a salir atrás como anakin skywalker y la serie va aparentemente va a ser como 10 años después de star wars 3 que fue revenge of the sith entonces bamba vos que le diste chance a la serie de the mandalorian y a la serie de cuál fue la otra que salió a la cara en el de adiós el del bounty hunter el bounty hunter de la mandalorian no no era el de boba fett los dos le dimos el chance yo las dejé tirada pero después las vi solo por el podcast pero tampoco es que me encantaron en bosque días yo diría que esos fans de star wars especialmente del old star wars tenés intención de ver esto no te importa especialmente después de mandalorian y boba fett que yo sé cómo lo miras como decís yo o sea crecimos con las la trilogía la original y después la las precuelas por así decirlo el phantom menace y esas que salieron en los 90 principios de 2000 y después de eso ya como que le dejé poner atención las las que sacaron pues ya en años recientes y las vi pero así como que más por cultura popular que por estar emocionado y y luego como mencionaste de mandalorian que estuvo entretenida y boba fett que le hizo ganas pero se me y cal como lo escribí en el episodio donde hacemos review era como ver las aventuras legendarias de hércules algo así en ese tipo de rollo pero yo le tengo más interés y fe a esto porque uno es el seguimiento de esas precuelas que sí a pesar de que para algunas personas no mucho les gustaron y si definieron fueron como que de defining de la generación de nosotros y lo otro es de que regresan los actores la regresa y un mcgregor que él fue el joven obi one en esas películas regresa hayden christensen que fue anakin skywalker que también también que o sea él no me lo esperaba de que él iba a regresar en ese papel entonces sí como que sí lo vamos a ver y si le tengo más bastante interés a ver si a ver qué tal sale pero como como decís creo que esta es probablemente una de las series más anticipadas en la plataforma de disney de este año sí yo diría lo mismo y la verdad si si bien las películas ahora bastante gente bueno no y en el mismo cuando salieron también no les gustó a la a los fans o a la mayoría de los fans se criticó mucho a christensen por su actuación como anakin yo creo de lo que más que le decían manikin skywalker si salió algún fan favorite de ahí yo diría fue la actuación de ewan mcgregor de ewan mcgregor como obi como obi-wan entonces si yo estaba aquí carl revisando de bruch show es la que lo va a estar dirigiendo no sé si me imagino que está escribiendo alguno de los de los episodios también ella hizo aparentemente de mandalorian o algunos episodios entonces yo yo esperaría que el trato que le vayan a dar a esto si es un trato mejor del que se le dio a a the mandalorian y boba fett que cabal con mama teníamos la misma opinión que era como que un made for tv show calidad de televisión pero ni siquiera como de televisión hbo sino como de televisión como warner o mozina todos vieron cina en en guate lo mostró en el canal c7 princesa guerrera entonces sí sí espero eso pero no tengo muchas muchas esperanzas pero sí creo que que mi anticipación para que mis esperanzas para esto son son mayores a lo que tenía con con bobo fett y esos entonces vamos a ver pero eso sale mayo 27 y también ese mismo día mayo 27 en netflix regresa stranger things para su cuarta temporada y creo que ya es su última temporada si no estoy mal en stranger things pues yo creo que a todos saben de stranger things verdad es es fue uno de los hits de netflix a nosotros nos gustó bastante la primera la segunda temporada la tercera ya por ahí para mí fue perdiendo no tuvo el mismo jale y la verdad no tengo mucho interés en esta cuarta temporada la voy a ver para ver cómo terminan hacer y obviamente aquí pues vamos a hablar vamos a tener nuestro invitó pero sí para mí ya yo perdí mucho interés en esta en esta serie vamos a no sé cómo es cómo es para vos igual la primera temporada fue la verdad como una revelación fue una revelación fue algo que netflix pues se dio cuenta que aquí le tenían que exprimir todo el jugo y por eso vamos por una cuarta temporada ya que que la verdad cuando empezó stranger things que fue dos mil quince o dieciséis verdad por ahí sí entonces si se les ve la edad a los cuando por ejemplo cuando fue esa primera temporada se miraban bien huidos y ahora los miras y si se miran como que ya jóvenes 17 18 años incluso hay bastantes memes de 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 ponertele otros adultos que hacen de viejos como por ejemplo chabelo o aquel de de steward de mad tv entonces yo creo que no la voy a ver porque como decís después de ya terminando la segunda fue como que me fue perdiendo y a la tercera no le puse atención pero a ver qué dicen y al menos le van a dar un cierre especialmente para los fans de de este show espero yo que le den un buen cierre sí la verdad que sí por ahí tal vez eso pasa un poco bueno iba a decir yo que tal vez eso pasa con los shows de netflix que tal vez salen salen muy bien pero no tienen ese staying power que tiene otras series pero no sé dar fue tres temporadas y a mí me encantó parece que dios art está bueno una tercera y cuarta temporada aunque a mí me perdió no sé pero este fue uno siento que uno de los original primeros originales de netflix que lo que los puso en el mapa en ese como creadores de contenido bueno eso y el de kevin spacey que ahorita se me fue el nombre el esa serie como se llamaba la bamba de kevin spacey si la serie esa no era de netflix house of cards sí no me recuerdo si era de netflix pero estaba netflix ahorita no sé si la terminaron no ya nunca la terminaron sí sí creo que era de netflix pero bueno es que le salieron fue cuando lo cancelaron incluso ahorita que puse en google dicen que le habían de que él perdió una demanda que le tenía que pagar de dinero de regreso a netflix porque nunca terminó la serie pero bueno esos son todos en mi lista si quieren la voy a voy a recapitular mi lista que sólo son cinco series para para mayo pero bueno arrancamos con en cinco de mayo sale star trek strange new worlds en paramount plus the pentavarate en netflix también en mayo 5 mayo 15 sale the time traveler's wife en hbo mayo 27 en disney plus la serie obi-wan kenobi y también a mayo 27 la cuarta temporada de stranger things entonces bueno ahora sí vámonos a películas bamba que nos tenés en en tu lista una que la vamos a ir todos mañana y va a ser tema de podcast la siguiente semana y no esa es tu primera en la lista sí y es que es voy vamos en orden de pues de calendario no de cuando salen entonces la primera es doctor strange in the multiverse of madness sale el día de mañana que ya para nosotros el si hoy es cuatro mañana es cinco entonces ya cuando estén oyendo este podcast lo más duro ya pues ya va a estar entonces cal como dice dan vamos a tener un episodio dedicado especialmente a esta película que usualmente hacemos con todas las películas de marvel y la verdad no nos vamos a estar mucho aquí porque cabal vamos a repasar bastante en ese episodio especial pero es de las creo que dos o tres que salen de marvel de este año ya salió una de eterno salió 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 alguna más o no novius así persona esa no sale thor love and thunder en julio sale black panther wakanda forever en noviembre entonces es es de las tres fuertes que vienen este año la última vez que vimos al doctor strange fue en la de spider-man no way home que sí fue un papel o tuvo una participación el personaje de doctor strange bastante importante a cada vez que sale él y sale el que hace el que siempre el consumidor que siempre anda con él el 4 y si cabal el chinito no sé cómo se llama pero la cosa es que cada vez que salen ellos dos siempre oyes en el cine que se volvieron a la gente si bombón siempre siempre se emociona creo que son medio fan favorite yo yo pensaría que hay mucho más emoción para esta película que echarnos por ejemplo y lo otro importante es decir definitivamente porque también va a tener un papel un papel protagónico scarlet witch que tuvimos el año pasado a la serie de wanda vision que fue o si es uno de los primeros éxitos de disney plus entonces ya teniendo a benedict cumberbatch regresando como doctor strange y elizabeth olsen como wanda máximo o scarlet witch creo que va a pintar para pues algo bastante entretenido esperemos pero cada vez pero las típicas fórmulas de de marvel pero lo bueno es de que teniendo algo como estos dos personajes en donde como que todo es posible porque como con con la magia que ellos hacen hacen y deshacen a ver si aquí no nos empiezan a plantar semillas para pues las próximas películas de de marvel que se vienen para me imagino yo entre los siguientes dos años no sí también otra cosa que a mí me emocionó es que vi cuánto tiempo va a durar la película a dos horas y cuatro y cuatro minutos esos y después de los de batman y después de otra de las de morgue la edad no se sintió tanto yo sentí la edad no hay así la sentía al final ya la sentía demasiado larga pero pero sí yo siento que hay emoción sobre este y pues vamos a tener bastante que hablar escuchen el podcast casa de la próxima semana y ya vamos a tener invitado a juan de de gistos gt que siempre nos echa la mano con estos tipos de episodios entonces si quieren oír más sobre estos personajes y también el trasfondo los cómics y nos escuchan la próxima semana bueno en la siguiente película que tengo en mi lista es un cuando sale sale el 13 de mayo es una película que se llama fire starter para los que les suena el nombre es basado en una novela de steven king y hubo una película fire started de los ochentas aquí en esta película sale del papel protagónico sac efron que la verdad un poco de está bien que tenga algo diferente porque él especialmente en los últimos años estuvo en muchos papeles de carácter comédico está la película es producida por jason bloom de bloomhouse productions que ellos han hecho han producido las franquicias de primer activity insidious de purge y pues esta película la trama es básicamente que el personaje de sac efron tiene una hija que tiene que pues se empieza a descubrir que tiene poderes de piroquinesis que es básicamente puede controlar y generar fuego y pues la película si se basa en eso y el gobierno de eeuu o una agencia secreta está tratando de capturar a esta niña y controlarla pues para fines imaginario bélicos la gracia mente interesante especialmente teniendo a bloomhouse productions como como parte de esta de esta película de esta película ellos son y también tuvieron las de halloween por ejemplo las nuevas de halloween y si si ahorita si necesitan ver una película de horror creo que que por ahí va esta y si no estoy mal creo que esto también va a salir en el cine y va a salir en el stream en la plataforma de pico a en serio después lo que yo no sabía básicamente el trama que esté ahí pero sólo con poderes diferentes es el de stranger things más o menos o no si el del juego hay dios hace un poco me llamo ahorita pero un juego playstation del estudio que hizo heavy rain ahorita abajo si el nombre porque vas a decir no yo te estaba escuchando hablar pero él solo estaba comentando lo de pico no sé si va a ser lo mismo en latinoamérica pero aquí en eeuu va a ser como las películas que han ido sacando en hbo con doble con lanzamiento en cine y lanzamiento en plataforma streaming entonces a ver qué tal le va pero es es fire starter basada noela steven king sale el 13 de mayo en cines y también en streaming en pico la siguiente película que tengo en mi lista es una película que se llama men o hombres y está dirigida por alex garland que él si no estoy mal hizo ha hecho varias películas famosas hizo dirigió escribió perdón 20 days later y 28 weeks later dos películas de horror bastante populares de los 2000 él también dirigió annihilation que salió hace algunos años esta película de men básicamente es un y es una película como de horror suspenso o folk horror también se le ha conocido y el trailer sigue con una una chica una joven que se va a una unas vacaciones al área de campo campestre en inglaterra después de la muerte de su esposo y le empieza a pasar y la empiezan a estoquear así alguien va yo he visto el trailer lo he visto ya en dos o tres películas que viví no en dos que he visto aquí el trailer se mira bastante interesante pero ya o sea ya bastantes trailers van quemados este año pero si es es no sé si es cosas sobrenaturales pero bastantes cosas extrañas le pasan en un en un en un donde ya se va esta pues este pueblito hacer como que un por hacer estas sus vacaciones y iba y la están estoqueando hay bastante gente creepy o bien rara en todo el en todo el pueblo y bueno si es sí a mí a mí me llamó la atención no sé si lo va a ver pero me llamó la atención sí y ese del estudio de 824 que ellos han hecho bastantes películas o han tenido participación como distribuidora productora de las películas indie en en épocas recientes que necesitan no que si no estoy mal hecho ni bueno hijo no hizo esa de river everything all at once sí cabal esa película que le ha querido ver que ahorita está en en el cine que también es así media sale nicholas cage en esa no no perdón así que si no 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 ha visto un trailer de esa o no no la verdad es que no te apuesto que sí pero bueno está muy buenos vivís ellos también estuvieron involucrados en una película de horror que acaba de salir que se llama x de green knight es de a 24 viendo esta lista entonces sí la verdad ya con ese pedigree ha de ser algo bastante interesante sí bueno la siguiente que tengo es el hay dos que salen el 27 de mayo voy a empezar con la primera que es la película de la serie animada bob's burgers que no sé qué tan popular sea en en latinoamérica pero aquí aquí en eeuu pues tiene bob's burgers tiene una una fanática bastante tiene un mini cult following que no sé yo creo que eso es algo solo aquí porque o sea estando en guate no recuerdo o no no recuerdo que mucha gente le había puesto tanto atención a este show o este show animado pero al fin van a sacar la película la familia de los los belcher y no sé no sé qué esperar la verdad pero para que han tenido ese tipo de de popularidad hacia el punto que que sacaron una película no y incluyendo en la en el elenco de voice acting tienen a por ejemplo saca la ranaquis está esta chava kristen shell que sale en bastantes películas si es de esas personas que si le escuchas el nombre no la ubicas pero de ahí te das cuenta que ha salido en vamos a ver hizo voice acting en toy story salió en este show de la televisión last man on earth ha salido en 30 rock ha salido en modern family en un montón de show es es de esos shows a mí me lo van me lo han recomendado bastante que tiene como que su humor peculiar tal vez como también archer o o de ese mismo no no el mismo es no sé si el mismo estilo rara pero no está en los dos episodios pero siempre siempre es siento que hay un humor por lo menos que a la misma a la gente que le gusta ese tipo de episodios de de shows le gusta este este tipo a mí me lo han recomendado bastante serie bastantes personas esta serie pero no no le ha dado el chance no sé si digamos es tan bueno como bojack horseman que otro que tiene otro estilo de comedia si eso iba a decir que es otro estilo bastante diferente pero bueno eso es bob's burgers y la otra película que sale en esas mismas fechas 27 de mayo que quizás suena más o hace más resonancia con la gente de la generación x o los milenias viejos que es la nueva de top gun que es top gun maverick siguiendo siguiendo la tendencia de shows como cobra k y demás que están resucitando estas series si no estoy mal no tenía que salir en el dos mil diecinueve o en el dos mil veinte esta la han corrido varias veces cabal originalmente creo que tenía que salir creo que era el dos mil diecinueve y la movieron y después se pegó por la pandemia y la siguieron la siguieron moviendo entonces al fin va a salir cabal y en esta película si recordamos la original de top gun el piloto maverick que es el personaje de tom cruise era estaba en la academia de top gun como estudiante y aquí se vuelve lo ponen a cargo de la academia top gun bajo las órdenes de su amigo aviador y su amigo y rival de antaño que es iceman yo sí tengo tengo como esa curiosidad irla a verla si me da algo como cobra kai que nos dan como que empiezan a tocar sus esas notas de la nostalgia y hacen referencias a la película de antes y nos dan algunas escenas virgas de combate me apunto para todo si mira yo la verdad tengo que admitir que a mí nunca mucho me gustó la tocan la tocan la tocan no tengo mucho interés por ver esta esta película pero no sé si hay yo creo que película que no sea de superhéroes probablemente me atrevería a decir que es posiblemente la más esperada este año en eeuu con estás con jurassic park pero porque si o sea así hay hay bastante gente que que le guste o creo que o sea los los hijos de los que la vieron en los ochentas crecieron vieron esta película más de alguna vez tom cruz se mira igual que se miraban cuando hizo la original es el scientology miralo el pacto con los demonios de scientology lo tiene de hoy entonces obviamente la vamos a ver y la vamos a hacer review y todo pero yo eso sí es una franquicia que comió nunca no sé nunca me importó pero sí sé que hay mucha modo que hay emoción por esa película sí en el enco estaba hasta tom cruz está jennifer connelly como el interés amoroso de maverick sale john ham de fama de madmen y va alquil me regresando como iceman wow pero tú que perdió peso o no me imagino yo porque bueno esto ya fue hace tres años cuatro años que lo grabaron así que tal vez le hicieron sus retoques ahí con cgi pero esta también sale el 27 el 27 de mayo y lo importante es de que uno de los en la trama de la película uno de los estudiantes es el hijo de goose si se recuerdan de goose en la película original de top gun es el amigo que se muere el que era todo buena onda entonces aquí nos dan como que el círculo completo al hijo de goose está tratando y el hijo se mira más grande que tom cruz no es ese miles teller es el que sale del hijo de goose pero a ver qué tal pero no esas son las películas que se vienen en mayo las vamos a repetir sale doctor strange in the multiverse of madness el 6 de mayo luego tenemos a fire starter basado en la novela de steven king el 13 de mayo en cines y en la en el streaming de peacock luego tenemos el 20 de mayo la película men o hombres y luego el 27 de mayo sale top gun maverick y la película de bob's burgers o de bob's burgers movies es como se llama en inglés ok entonces como saben si pues ya nos han escuchado siempre terminamos con una recomendación antes de entrar la recomendación de la semana les voy a recordar que nos pueden seguir en todas las redes en otra cosa que se me olvidó hacer por el principio pues que nos sigan en todas las redes como el vistazo pod y obviamente nos pueden escuchar como el vistazo en cualquier plataforma de audio entonces ahora sí bamba cuál es tu recomendación de la semana bueno yo voy a recomendar en netflix una película bueno es un documental que se llama the perfect bed o el bed sería que el de la perfecta la apuesta perfecta no apuesta es como con la propuesta la propuesta perfecta o algo así pero si si alguna vez se recuerdan en las épocas de nuestra juventud si estuvieron un día enfermos en casa y no fueron al colegio y tenían alguno de los que el el cds de estados unidos de cualquier región porque dependiendo tu cable a veces te tocaba la de chicago o la de arizona así lugares random el estaba el game show the price is right que era un juego de o si era un show televisivo de diferentes juegos en donde la gente pues le trataba adivinar precios a diferentes cuestiones y este documental se trata de un cuate que era súper fan de ese show y en los ochentas así el empezó a generar como una bitácora de todos los episodios y apuntaba los precios de todo lo que salía entonces el cuate fue veintitantas veces al show a tratar de participar entonces básicamente te cuentan de este trabe este cuate y hablan con bob barker y las diferentes personas que interactuaron con él y la verdad mate de risa hasta el cuate estaría programado en su computadora en de esas de antaño esas dos hizo su propio juego de the price is right y la verdad no sé me llegó bastante es de esos de esos shows que a pesar de que es medio goofy la cosa esa es bastante interesante ver como una persona tiene una fijación extrema con algo y en los puntos que llega y y al final es una historia así como que medio feel good va porque el cuate se le hace después de tantas veces de que iba de prices right va porque incluso habían episodios que él iba y no lo dejaban participar y él le iba pasando las respuestas a la gente entonces es una historia medio famosa va a ver si fuerte yo yo que repetí si yo nunca vi la serie pero vi o bien documental pero leí un artículo y no es porque luego bastante sino creo que está en un avión y está en uno de esos artículos de que están en las revistas del avión entonces por eso lo leí y cabalera pero era del documental que acababan de hacer y por eso me pues ahí revelaron algunos de esos detalles de que como hasta luego lo banearon por un tiempo porque le da los precios a la gente y que puedes ver en los clips dicen de que y eso es lo virgo de esta documental porque tienen todas las escenas del show y hablan con bob barker y los productores que estaban ahí y ellos se recuerdan de que él se ponía a gritarle a la gente y se mira en vídeo el cuate haciendo señas y todo eso entonces la interesante incluso si nunca han visto prices right siempre es interesante ver esos documentales en donde alguien que tiene esta ultrafijación con algo pues se mete en situaciones bastante curiosas entonces es de perfect vida está netflix sí yo me recuerdo que dame cook el comediante tenía una tenía un un beat de cabal de the prices right de que como siempre que estás enfermo en colegio no importa la hora que prendía la tele mágicamente estaba ahí no sé si eso te iba en un loop porque pero pero sí bueno entonces yo yo la verdad no he visto nada nuevo como en dos semanas pero si empecé a ver otra vez una serie que ha recomendado en el podcast de antes que vamos siempre a hacer chistes de que está en la lista de todos pero se llama the wire la empecé a ver otra vez porque por si tienen unas dos varias semanas de por si tienen dos meses son sólo cinco son diez episodios cuando 12 creo que cinco temporadas cada episodio no pero en cinco temporadas y dos episodios cada temporada son de una hora si ya voy por el sexto séptimo lo comencé porque una nueva serie que quiero ver que soñó en un spin-off pero no no es un spin-off es solo creado por el mismo por david simon pero sí que puedo decir del wire salió en como a mediados de los 2000 fue después de los sopranos o intercalaron un poco yo creo que si hacen un google search de las mejores series de todos los tiempos está fijo va a estar en un montón de listas del del top 10 bamba por hipster no lo ha querido ver pero esta va a ser mi tercera vez que vino la serie y todavía se mantienen ahora sí muy buena serie entonces mi recomendación por si alguien no lo ha visto está en hbo o si no creo que está pueden comprar los dvd pero sí sí excelente se dice se mantiene y vas a agregar algo sobre porque no lo has visto bamba no es de esas series de que cuando estaba la están transmitiendo pues no no le puse mucha atención y de ahí se volvió como que cada vez que hablas alguien de mejores series de todos los tiempos o algo te tiran que de wire que de wire tienes que ver de wire entonces es algo que he ido arrastrando pero de repente este año hago como como el año pasado que al fin vi true detective que me llegó un montón y yo me quedé como que mula soy que no lo vi hace rato entonces de repente hago ese ejercicio ustedes con the wire si la verdad que sí como dios y se mantiene lo que sí es que creo que los sopranos es mejor para que los vio traes las dos aunque no terminaba esto obviamente pero bueno yo creo que eso es todo entonces decir que hasta la próxima con el review de doctor strange adiós